Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú, el trigo de mi pan Como una poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como un horizonte eres tú, eres tú, así, así Eres tú, eres tú, como el agua, como el agua de mi fuente Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú, el trigo de mi pan Aplausos Aplausos